ya que me trataste pues debe ser 2 metros 2 metros, 5 metros la gente la debe ser de esta 2 metros, 5 metros ¡Ey! 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 ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? Tienes que cortar el cable si esto lo tenemos que... No es ese el cable, tío ¡Ah! ¿Qué dije el cable? ¡Ay! ¡Ya! ¡El cable rojo! ¡Ah! Huele desde el cable rojo ¿Yo en términos me dijiste el cable? ¡El cable rojo, Gerardo! ¡Que es ahogantónico también! ¡El cable rojo! ¡Pero! ¡Oh! ¡Ay! ¡Corte la ducha! ¿Qué? ¡Ah! ¡La ducha está ganada con treta! ¡Gerardo! ¡Yo ya está ganada y acá! ¡No hay donde va la ducha! ¡Gerardo! ¿Torqué te metes, hijo? ¿Torqué te metes? ¿Torqué no te vas a fundigar? ¿Torqué no te vas a hacer las cosas tuyas en el campo? ¡Dios santo! ¡Jajaja! ¡Pero! ¡Mirá! ¿Por qué te tengo que invitar mi casa, ternero? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mirá, escuchá! ¡Mirá qué bueno! ¡Jajaja! ¡Panarte una ducha portátil! ¡Mirá qué bueno! ¡Voyzalo de regadera eso, Gerardo! ¡Voyzalo de regadera! ¡Voyzalo de directa! ¡Limpiátelo acá en el saco! ¡No! ¡Ni me dijiste bosta! ¡No lo sabía! ¡Yo entendí que cortara el caño! ¡No, no lo pasa por mí, tío! ¡No! ¡El cable rojo! ¡Cuáles están arriba los cables! ¡Pero yo entendí caño! ¡Voy no dijiste caño! ¡El cable rojo, dijiste! ¡Ahora si bosta sordo como una taca de un problema tuyo! ¡Ya! ¡Bueno, no le meteremos el caño! ¡Tampoco hay tanto quilombo! ¡No es quilombo, Gerardo! ¡No es quilombo! ¡Tampoco hay... ¡Tampoco hay que... ¡No! Ahora ni se cuento ahí el caso, ¿no? ¿Qué te dice que no debe tener?